Toda mi vida fui, quedado solo por ti Siempre me hacías dudar, pero dudar de mi Gozabas verme mal en el mismo lugar Sin dejarme avanzar cuando quería salir Para poder sentirme un poco más feliz Pero tu afán estaba en volverme infeliz Como es que nunca vi el mal que hacías en mi Me enoja recordar lo que solías decir No intentes, no pruebes ¿Por qué? No puedes, no eres un héroe No te arriesgues No intentes más frenarme, no pruebes a rezarme Porque si te enfrento no puedes No eres agradable ni un héroe que me salve No te daré control, no te arriesgues Habito un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Subes miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre va a tratar de asesinar Todos nuestros sueños sin realidad Muchos no me notan hasta que es tarde Cuando un tiempo llega a su final Maldito monstruo, sal de mi cabeza ya No te tolero más No soy tu presa No te voy a escuchar No me vuelvas a hablar Pues tus palabras ya No me interesan Un puto estrés Es lo que tú eres Matas tus sueños y anhelos que todos tienen El conformismo es lo que tú prefieres Y la ambición es aquello a lo que le tienes No te cuento que tengo un plan Y es para matarte y nunca más volver Tu parte obstruida mi camino Solo miro hacia la cima y no pienso girar Velocidad en vez de triunfar Para convertir sueños en realidad Solo te confores lo que ahora mismo no quiero Lo que quiero es que no robes mi energía jamás Y cuanto más tiendo a aprender Vierdes poder y oscuridad Pues cuanto más es que no algún conocimiento Miro que la cara que mostrabas deja de asustar ¿Dónde están tus gruñidos? Porque luces pequeños acá Es irónico que es el miedo Que no ahora tiembla de miedo Habita un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre para tratar de asesinar Todos nuestros sueños sin piedad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando el tiempo llega a surgir Hoy en tierra es miedo con su voz Y en su tumba no hay ni una flor Tampoco un sentimiento de dolor Pues por fin tomo yo Habita un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre para tratar de asesinar Todos nuestros sueños sin piedad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando el tiempo llega a su final Nunca no lo veamos a la arena No lo ven Yo no me duele No lo veamos a la arena Toda mi vida fui guiado solo por ti Siempre me hacías dudar, pero dudar de mí Gozabas verme mal en el mismo lugar Sin dejarme avanzar cuando quería salir Para poder sentirme un poco más feliz Pero tu afán estaba en volverme infeliz Como es que nunca vi el mal que hacías en mí Me enoja recordar lo que solías decir No intentes, no pruebes Porque no puedes, no eres un héroe No te arriesgues No intentes más frenarme, no pruebes a rezarme Porque si te enfrento no puedes No eres agradable ni un héroe que me sabe No te daré control, no te arriesgues Habito un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre va a tratar de asesinar Todos nuestros sueños en realidad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando un tiempo llega a su final Maldito monstruo sal de mi cabeza ya No te tolero más No soy tu presa No te voy a escuchar No me vuelvas a hablar Pues tus palabras ya no me interesan Un puto estrés es lo que tú eres Matas los sueños y anhelos que todos tienen El conformismo es lo que tú prefieres Si la ambición es aquello a lo que le temes No te contigo que tengo un plan Y es para matarte y nunca más Volver a tu parte obstruida Mi camino solo miro hacia la cima y no pienso girar Velocidad y hambre de frío Va para convertir sueños en realidad Solo te confundo que ahora mismo no quiero Lo que quiero es que no robes mi energía jamás Y cuanto más tiendo a aprender Pierdes poder y oscuridad pues Cuanto más adquiero algún conocimiento Miro que la cara que mostrara deja de asustar ¿Dónde están tus gruñidos? ¿Por qué luces pequeño acá? Es irónico que es el miedo Que no ahora tiembla de miedo Habita un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siento en cuatro tardes asesinar Todos nuestros sueños sin piedad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando el tiempo llega a su final Hoy en tierra es un miedo Con su voz Y en su tumba no hay Ni una flor Trajo un poco un sentimiento De dolor Pues por fin tomo yo Habita un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre para tratar de asesinar Todos nuestros sueños sin piedad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando el tiempo llega a su final De este planeta y no lo notan hasta que es tarde De este planeta y no lo notan hasta que es tarde Toda mi vida fui guiado solo por ti Siempre me hacías dudar, pero dudar de mí Gozabas verme mal en el mismo lugar Sin dejarme avanzar cuando quería salir Para poder sentirme un poco más feliz Pero tu afán está en volverme infeliz Como es que nunca vi el mal que hacías en mí Me enoja recordar lo que solías decir No intentes, no pruebes Porque no puedes, no eres un héroe No te arriesgues No intentes más frenarme, no pruebes a rezarme Porque si te enfrento no puedes No eres agradable ni un héroe que me sabe No te daré control, no te arriesgues Habito un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre pa' tratar de asesinar Todos nuestros sueños en realidad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando un tiempo llega a su final Maldito monstruo sal de mi cabeza ya No te tolero más, no soy tu presa No te voy a escuchar, no me vuelvas a hablar Pues tus palabras ya no me interesan Un puto estrés es lo que tú eres Matas los sueños y anhelos que todos tienen El conformismo es lo que tú prefieres Y la ambición es aquello a lo que le temes No te conté que tengo un plan Y es para matarte y nunca más Volver tu parte obstruido a mi camino Solo miro hacia la cima y no pienso girar Velocidad y hambre de triunfar Para convertir sueños en realidad Solo te confundo que ahora mismo no quiero Lo que quiero es que no robes mi energía jamás Y cuanto más tiendo aprender Vierdes poder y oscuridad pues Cuanto más es que quiero algún conocimiento Miro que la cara como estaba deja de asustar ¿Dónde están tus gruñidos? ¿Por qué luces pequeñas acá? Es irónico que es el miedo ¿Quién ahora tiembla de miedo? Ha habido un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre pa' tratar de asesinar Todos nuestros sueños sin piedad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando el tiempo llega a su final Hoy entierro ese miedo con su voz Y en su tumba no hay Ni una flor Ni una flor Tampoco un sentimiento De dolor Pues por fin tomo yo El control Habita un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven De este planeta y no lo ven Su nombre es miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre pa' tratar de asesinar Todos nuestros sueños sin piedad Todos nuestros sueños sin piedad Muchos no lo notan hasta que es tarde Cuando el tiempo llega a su final De este planeta y no lo ven ¡Gracias! 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 Toda mi vida fui guiado solo por ti Siempre me hacías dudar Pero dudar de mí Gozabas verme mal En el mismo lugar Sin dejarme avanzar Cuando quería salir Para poder sentirme un poco más feliz Pero tu afán está En volverme infeliz Como es que nunca vi El mal que hacías en mí Me enoja recordar Lo que solías decir No intentes No pruebes ¿Por qué? No puedes No eres Un héroe No te Arriesgues No intentes más frenarme No pruebes a rezarme Porque si te enfrento No puedes No eres agradable Ni un héroe Que me sabe No te daré control No te arriesgues Habito un monstruo en cada ser De este planeta y no lo ven Subes miedo y quiere hacer Que nos neguemos a emprender Siempre va a tratar de asesinar Todos nuestros sueños Sin realidad Muchos no lo notan Hasta que es tarde Cuando un tiempo llega Su final Maldito monstruo Sal de mi cabeza ya No te tolero más No soy tu presa No te voy a escuchar No me vuelvas a hablar Pues tus palabras ya No me interesan Un puto estrés Es lo que tú eres Matas tus sueños Y anhelos que todos tienen El conformismo es lo que tú prefieres Si la ambición es aquí Si no tening